¿Cuántos están felices? Todos estos días Dios nos ha permitido recordar sus obras, lo que Él ha hecho en medio de esta casa Y cuando Dios tiene una intención, amados hay que de verdad recibirla Porque no es casualidad que esta fiesta haya alineado, amados, su tiempo natural Con lo que Dios viene haciendo durante 40 años con ustedes como ministerio Una de las cosas que creo que son más importantes, que nos ayudan a sentirnos vivos Que Dios está presente y es la manifestación de sus obras Así que yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies Y vamos a levantar un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial Para bendecirlo, para agradecerle, amado dele gracias, dile gracias, gracias Por lo que has hecho Señor, nosotros no somos merecedores de las obras que Tú fielmente manifiestas Para dejarnos ver lo que Tú eres, el amor que nos sientes Como perseveras, como no te cansas, gracias, gracias Gracias, gracias porque Tú oh Dios no has desistido de esa necesidad imperiosa Señor De obrar en nuestros corazones, son más que milagros Son más que Señor cosas que un día proveyeron a una necesidad personal Hemos visto fielmente el obrar de nuestro Dios y estamos felices Cantamos, adoramos, oramos a un Dios fiel y verdadero Que lo que dice lo cumple, que es veraz Que lo que Él se compromete a hacer lo lleva a cabo Él es nuestro Dios Lo bendecimos Gracias por lo que haces por nosotros Somos el resultado de tus obras Dile conmigo, somos el resultado de tus obras Y todas tus obras llevan tu amor Todas tus obras manifiestan tu carácter eterno y fiel Gracias oh Dios, gracias, gracias En el nombre de Jesús No se siente todavía, tome la mano de su hermano No se siente Un día David dijo Señor no abandones La obra de tus manos Nosotros mismos somos una manifestación de la obra de Dios Sus obras revelan más que la intervención de Dios para un tiempo Que tal vez quedó en el pasado Las obras de Dios son eternas Trascienden en lo eterno Manifiestan algo más que algo temporal Padre y aquí estamos Sin escuchar todavía el mensaje Nos rendimos Nos rendimos Nos humillamos Señor y te pedimos que todo lo que pueda limitar en esta mañana Lo que tú quieres sembrar en el corazón En el nombre de Jesús Renunciamos a ello A toda posición Señor egoísta A toda posición orgullosa A toda dureza e indiferencia Que pueda ser Señor que tu palabra sea menospreciada en este día Abrimos nuestro corazón Señor Dentro de lo que en nuestra disposición podemos hacer Señor Te rendimos lo que sentimos Lo que sentimos, lo que pensamos Te rendimos Señor en el nombre de Jesús Nuestros argumentos, nuestras ideas Te rendimos oh Dios a nuestro cuerpo Nuestros sentimientos, nuestros deseos Señor para que entonces tú tomes tu lugar Y nos puedas llevar más allá de lo que humanamente podemos disponer y hacer Que tu Espíritu Santo En este día Por el favor y la misericordia que tú nos tienes Nos mueva a ti de una manera especial, única Que hoy Señor se cumpla la palabra cuando dice Este es el día que hizo el Señor Y haya de parte nuestra Señor un corazón sencillo Manso, que se rinde voluntariamente Que no necesita un proceso y un quebrantamiento Para volver su rostro a ti No queremos ser como aquella generación Que vivía en su parecer Y que tuvo que ser procesada a través De aún los mismos enemigos Y ser reducida a necesidad A sufrimiento, a angustia Para que entonces volviera su rostro a Dios Y te clamaran y te buscaran Queremos ser un pueblo humilde Dócil Señor hijos que te honran Que se doblegan Que aman humillarse delante de la presencia Y el trono de su Dios Porque entienden que cada palabra que sale de su boca Es nuestra provisión, nuestro sustento Pero también es el medio y el recurso Que Dios da para limpiar Para corregir Para ordenar nuestros pasos No solamente para permitirnos conocer algo más Sino que es definitivo Para los próximos tiempos que enfrentamos Te ruego en el nombre de Jesús Que hoy nos des la capacidad En tu Espíritu Santo De estar delante de ti Como Daniel estuvo delante De las visiones que tú le diste Señor Que podamos atender Abre nuestros oídos Circuncida nuestro corazón Quita las escamas oh Dios Que en este día Sea nuestro Espíritu correspondiendo a ti Que nada humano Nada carnal Nada nos distraiga Nada alimite Danos la fuerza Para recibir lo que tú tienes En el nombre de Jesús Amén Señor Y amén 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 Yo les bendigo en esta mañana Les amamos profundamente Pero creo que Dios les ama más De lo que podemos nosotros amarles Hoy quiero que sepa algo Yo no vengo A dar una predicación Vengo a traer un mensaje de Dios Como profeta Vengo a esta casa A sembrar algo que Dios puso En mi corazón Hacia ustedes Y me anhelo De acuerdo a lo que En mi debilidad he podido Percibir y entender De todo lo que Dios En este tiempo Nos ha estado ministrando Y hablando Mi anhelo es que A partir de hoy Amado se complete Pero se siembre en usted Una impartición Que despierte un clamor De acuerdo al clamor Que sale del corazón De Dios Hacia sus hijos Hacia sus generaciones Hay algo Hay una intención Muy muy fuerte En el corazón de Dios Y nuestra oración Ha sido que podamos Alinearnos Amados Con el sentir Intercesor Del corazón De Cristo Por sus generaciones Siempre 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 Que las generaciones De Dios Se han puesto en riesgo Dios Amados Ha bajado de su trono Para intervenir Siempre ha sido así En la historia bíblica Siempre Siempre que su generación Se mezcló Y se estaba pervirtiendo Y se estaba apagando La luz Que en ellos había Amados Dios tuvo que intervenir Con su poder Usted mire La historia De la intervención De Dios Las cosas Que lo han movido A Él A tener que manifestarse A tener que entrar Dentro de la atmósfera Natural y física Para poder Amados Allí manifestar Su poder Con relación A rescatar Nuestras generaciones Si usted ve La historia De las primeras generaciones Cuando se estaban Mezclando Y se estaba pervirtiendo El linaje santo Dios mismo Decide traer Un tiempo De juicio La mayoría De las veces El juicio Está asociado No solamente Tal vez A la ira De Dios No solamente A la manera En la que Él pone Término Al pecado Sino que Detrás de eso Hay un impulso Hay algo Que lo mueve Y es el amor Por sus generaciones Por eso Dios Mandó el diluvio Por eso Dios Mandó Allí el juicio Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Dios decide Intervenir De una manera Física Para visitar A un hombre Amado Su amigo Como lo fue Abraham Y le dice Te ocultaré Lo que voy a hacer Muchas veces Dios revela Su actuar En los tiempos Lo anuncia Porque eso va a tener Una repercusión Amado Sobre nosotros Como iglesia Y una de las cosas Que más Me impactan De la manera En la que Dios Dirige a Abraham En aquel tiempo Es que le permite Subir a un monte Y ver la destrucción Amados De dos ciudades Perversas Y Dios Piensa Para sí mismo No lo declara La escritura Literalmente No menciona Que Dios Se lo haya Se lo haya Comunicado Directamente A Abraham Aunque dice Le ocultaré Algo a mi siervo Le muestra Sus planes Le muestra Lo que él iba a hacer En ese tiempo Pero hay algo Que Dios Se reserva Que yo creo Que vino Por revelación Al corazón De Abraham Por la forma En la que Dios Actuó Dios le permite Ver El final De la historia De una generación Que se había Pervertido Por su pecado Y dice Dios Literalmente así Porque yo sé Esto se lo muestro Porque yo sé Que Abraham Enseñará A sus generaciones Y vienen Tiempos Iglesia Donde Dios Nos va a dar Un testimonio Tan contundente Que va a despertar En nosotros El sentido Que hay en su corazón Y es que Nuestras generaciones Se levanten Instruidas En el temor De Dios No vienen Tiempos fáciles Sobre la tierra Y tal vez Ustedes han Escuchado esto Mucho Mucho Y tal vez Como en los días De Noé Hemos recibido La palabra De una manera Tal vez Liviana Pensando Que como Tal vez No hemos visto Cosas Aún Habiendo vivido Tiempos Como los últimos Que hemos vivido Volvemos A esa actitud Desinteresada Donde Amados Nuestra comodidad Como que nos Anestesia Pero yo creo Que Dios Va a levantar En este tiempo Pregoneros De justicia Porque Dios Amados Ha preparado Por años Un arca Para preservar Sus generaciones Y Dios Necesita Padres Que atiendan La misma Instrucción Que atendió Noé Dios le dice A ese hombre Que amaba Su palabra Que respetaba Y le había dado Un valor A esa palabra Bendita Por causa Del temor De un padre Él trajo Salvación A una casa Y Dios Le dice Entra tú Y tu casa Y esa es la instrucción Que en estos tiempos Dios Hoy nos da Para lo que vamos A tener que ver Y enfrentar En los próximos días Entra tú Y tu casa Porque hay un decreto De preservación Y salvación Pero está esperando Por la fe Y la obediencia De padres Que ayuden A sus hijos A entrar En eso Que Dios Amados Ha diseñado Para preservar Sus vidas Todo lo que voy A compartir En esta mañana Hace parte De una palabra Profética Para ustedes Como casa Lo que hemos Escuchado En los mensajes Pasados Solo ha puesto La base Para poder Amados En esta mañana Establecer Esto Que Dios Me habló Y Dios Ha sido Insistente Todo el tiempo Aún antes De venir Y estando Aquí en medio De ustedes No te calles No guardes Silencio Habla Lo que yo Te dije Y es necesario Que nosotros Podamos En esta mañana Abrazar Lo que Dios Nos quiere Desear Quiero repetir Tres cosas Antes de empezar Tres principios Que Dios Nos mencionó En estos últimos Mensajes Y quiero Rescatar Algo De lo que Hablamos El jueves Y es que Nuestros hijos Son la heredad Que Dios Nos entregó A administrar Dios quiere Que aprendamos A ver Lo que Él ve De nuestras Generaciones Y cuando Veamos Desde la Perspectiva De Dios Vamos a entender El valor Que representan Para Él Como Nabot Debemos cuidar De ellos Pelear Y ahondar Nuestra vida Misma Por preservar El diseño Por mantener El diseño De Dios Sobre nuestras Generaciones Así como Compartía El jueves La heredad Amados Que recibían Las generaciones La porción Que Nace Desde el corazón De Dios Porque Él fue El que Escoge Cada territorio Y cada lugar Repartido En la tierra Prometida Y era más Que un pedazo De tierra Tenía que ver Con la manifestación De la bondad De la fidelidad De Dios Tenía que ver Con la manifestación De su voluntad Para cada familia Por eso La heredad No podía Venderse Porque entre Otras cosas Amados Portaba El nombre El nombre De los padres Y era una Forma De honrarlos Ustedes Escucharon El mensaje Del jueves No puedo Volver A recordar Todo Pero Nuestros hijos Aplicando Lo que Dios Nos habló Son una Heredad Que portan El nombre De Dios Y nuestra Mayor responsabilidad Es que el nombre De Dios No se borre En ellos Pero eso Depende De que Si nosotros Amados Sembramos Lo que es Correcto Y mantenemos El diseño De Dios Para sus Vidas Dios También nos Habló Que Él Usa La paternidad Para establecer Un vínculo Entre una Generación Y otra Con el Propósito De Mantener Presente Lo que Él es Lo que Él ha Hecho Y lo que Él Ha Dicho Una De las Cosas Que Dios Siempre Ha querido Y ha Buscado Hacer A través De la Familia Y de Los Padres Es Hacerse Recordar Por eso La escritura Aún en Deuteronomio Dice Que mientras Que tú Estés En la Calle En los Caminos En tu Casa Tú Puedas Más Que citar Versículos Bíblicos Hablar De Quién Es Dios Hablar De Lo que Él Es De Cómo Se Ha Revelado De Una Manera Personal A Tu Vida Porque La Relación Que Ellos Tengan En un Futuro De alguna Manera Va a Estar Influenciada Y modelada Por tu Historia Con Dios Y ese Es un Principio Muy Importante En las En las Manos De Dios Nuestro Objetivo Diga Conmigo Mi Objetivo Ponga Su Mano En su Corazón Y Dígale Mi Objetivo Como Padre Es Que Mi Generación Conozca Dios Que Conozca Dios Lo Peor Que Podría Pasarnos Es Que Se Levante Una Generación Que No Conozca Dios Eso Sería Lo Peor Que Puede Llegar A Pasarnos Que Se Levante Una Generación Que Aunque Sirva Dios No Conozca Dios Eso Fue Lo Que Le Pasó A Los Hijos De Li Lo Más Importante No Es Tener Hijos Aquí En El Altar O Sirviendo Detrás De Una Cámara No Digo Que No Sea Valioso No Digo Que No Sea Nuestro Ideal Como Pastores Deseamos Ver Las Próximas Generaciones Que Pastorearán Este Lugar Que Bendecirán La Vida De Los Niños Que Nacerán Pero Lo Más Importante No Es Tener Generaciones Que Sirvan En Un Lugar Como Este En Cuanto Amados El Oficio Normal De Una Iglesia El Objetivo Nuestro Es Que Nuestras Generaciones Conozcan Al Dios A Quien Ellos Sirven Ese Es Nuestro Objetivo Jueces Capítulo Dos Versículo Siete Menciona Una De Esas Verdades Amados Que Yo creo Que Si nosotros La Aprendemos Y la Mantenemos Vigente Vamos A Preservar Nuestras Generaciones Dice Y el Pueblo Sirvió Al Señor Dígame Amén Si lo Tiene Allí Jueces Capítulo Dos Verso Siete Y el Pueblo Sirvió Al Señor Todos Los Días De Josué Si usted Tiene Su Biblia Subraya Esa Partecita Porque Es Muy Interesante Muy Profunda Y el Pueblo Sirvió Al Señor Todos Los Días De Josué Mientras Que Josué Estuvo Vivo Había Un Pueblo Que Entendía Conscientemente Su Necesidad De Servir A Dios Mientras Que Hayan Padres Presentes Nuestros Hijos Deben Servir A Dios Mientras Usted Este Vivo Nuestros Hijos Deben Servir A Dios Porque Esa 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 Responsabilidad Josué Entendió El Propósito Que Dios Le Dio A Cada Uno De Sus Días Y Él Asumió La Responsabilidad Mientras Que Yo Esté Vivo Si Tengo Que Bregar Si Tengo Que Exhortar Si Tengo Que Hacer Lo Que Tenga Que Hacer Este Pueblo Servirá Al Señor Josué Dejó Un Legado Sobre Sus Hijos Que Tristemente Las Generaciones Postreras No Mantuvieron Un Legado Del Cual Tal Vieron El Valor Que Eso Representaba Siga Leyendo Y Todos Los Días De Los Ancianos Que Sobrevivieron A Josué Los Cuales Habían Sido Que Dice Allí Que Dice Esto Es Importante Testigos De La Gran Obra Que El Señor Había Hecho Por Israel Y Se Levantó Voy A Saltarme Un Poquito Para Centrarme En Esto En El Verso 10 Otra Generación Después De Ellos Que No Conocía Al Señor Ni La Obra Que Él Había Hecho Por Israel Es Como Si El Texto Nos Sugiriera Lo Siguiente La Razón Por La Cual Josué Y Su Generación Sirvió A Dios Derivó Fue El Resultado De Conocer A Dios Y No Olvidar Sus Obras No Se Si Me Está Entendiendo Servir A Dios Es El Resultado De Mantener Vivo Su Conocimiento Y No Estoy Hablando De Un Conocimiento Intelectual Estoy Hablando De Un Conocimiento Amados Que Viene Por Una Intimidad Una Relación Cercana Con Nuestro Dios Mientras Nosotros Guardemos El Conocimiento De Dios Lo Impartamos Cultivemos Eso En Nuestras Generaciones Y No Se Olvide Lo Que Él Ha Hecho Por Nosotros Vamos A A Segurar Que Nuestras Generaciones Le Sirvan Le Amen Y Se Entreguen Voluntariamente A Él ¿Sabe Qué Sucedió? Se Perderon Estos Dos Aspectos Importantes Se Levanta Una Generación Que Si Usted Lee El Libro De Los Jueces Dice Literalmente Así La Describe Cada Quien Hacía Lo Que Bien Le Parecía Cada Quien Vivía De Acuerdo A Su Própio Criterio Cada Quien Decidió Evaluar Y Aprobar Lo Que Consideraba Que Era Bueno O Era Malo Amados Ese Es El Espíritu Que Sembró Satanás En La Mente De Eva Tú No Tienes Que Consultar A Dios Tú No Tienes Que Depender De Él Come De Este Árbol Y Te Darás Cuenta Que Tú Serás Como Dios Podrás Decidir De Acuerdo A Tu Própio Criterio No Tendrás Que Venir A La Iglesia Y Consultarle A Alguien Pastor Esto Que Estoy Haciendo Está Bien O Está Mal No 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 Tú Puedes Vivir Con Libertad Para Hacer Lo Que Tú Quieras Si Para Ti Está Bien Está Bien Esa Condición Es El Resultado De Una Generación Que No Conocía Dios Una Generación Que Olvidó Sus Obras Amados Por eso Hay algo Que Nosotros No Podemos Dejar Perder Es Nuestra Responsabilidad Y Yo Te Digo Amanecer De La Esperanza Vienen Tiempos De Cambio Para Ustedes Dios Lo Ha Anunciado Pero Me Temo Que Ustedes Todavía No Entiendan Lo Que Dios Les Ha Hablado La Profundidad De Lo Que Les Dice No Es Casualidad Y el Espíritu Santo Me Habló Y Me Dijo Están Viviendo 40 Años De Ver Mi Fidelidad Mi Palabra Hablándoles De Una De Otra Manera Enviando Ministros De Otras Naciones La Palabra Que Dios Ha Dado A Esta Casa Como En Muchas Es Una Palabra Que Los Ha Llevado A Un Proceso Ustedes Han Tenido Que Pagar En El Proceso El Alto Precio De Recibir Un Mensaje De Dios Porque No Solamente Alegra El Corazón Cuando Ezequiel Recibió Lo Que Dios Le Habló Dios Primero Hizo Que Lo Digiriera Lo Entendiera No Tuvo Que Vivir La Palabra Que El Proclamó Ser Una Casa Profética Tiene Una Implicación Muy Profunda Y Muchas De Las Cosas Que Usted Y Yo Hemos Vivido Durante Estos Años Y Ustedes En Particular Durante 40 Años No Solamente Hoy Nos Ponía Mirar Hacia Atrás Diciendo Wow Mira Como Dios Nos Ha Sostenido No Amados Ustedes Han Vivido Un Tenido Que Transformar Cambiar Áreas De Sus Vidas Dios Me Dijo Cuenta Los Días En Los Que Tú Has Venido A Esta Nación 40 Días Y No Es Una Casualidad Que Se Celebren 40 Años De La Fidelidad Y De Las Obras De Dios Sabe Que Dios Me Dijo 40 Años Duró Israel Viendo Un Testimonio Fiel Y Verdadero De Dios Cosas Extraordinarias Que Usted Yo Quizás Tal Vez No Hemos Visto En La Dimensión Y En La Medida De Lo Que Ellos Vieron Pero La Escritura Dice Que Esa Generación Pereció Porque No Tuvieron Corazón No Tuvieron Ojos Ni Oídos Aquí El Asunto No Es Si Dios Manifiesta Sus Obras Es Lo De Menos Porque Ese Es Dios Y Él No Se Va A Negar El Trato Hasta El Último Tiempo A Su Pueblo Con Misericordia Y Con Fidelidad Pero Eso Es Una Cosa Y Otra Muy Distinta A Que En Los Tiempos De Dios Cuando Empiezan A Mudarse Los Propósitos Hay Generaciones Que Se Van A Quedar Atrás Y No Van A Poder Entrar En Lo Que Dios Anunciado Porque No Tuvieron Corazón Les Digo En El Nombre De Jesús Que Así Como El Pueblo De Israel Cuando Se Mudó El Tiempo Cuando Se Terminó Ese Ciclo Y Ese Proceso Porque En Este Tiempo Se Terminan Procesos Y Ciclos Espirituales Donde Dios Se Manifestó Donde Dios Sobró Pero A Partir De Este Tiempo Dios Va A Obrar De Una Manera Distinta Así Como Israel Dejó De Ver La Nube De Día Y De Noche Y El Maná Cayendo Y Entonces Dios De Una Manera Distinta Sustentó Y Dirigió A Su Pueblo Dios Los Va A Dirigir De Una Manera Diferente A Ustedes A Partir De Este Tiempo Y Se Requiere Amados Que Nosotros Tengamos Los Corazones Que Manifestaron Josué Y Caleb Que Siempre Determinaron Ir En Pos De Jehová Dele Un Aplauso Al Señor Quien Va Asumir El Liderazgo De Mantener Presente Las Obras De Dios Su Palabra Quien Le Va Enseñar A Nuestros Hijos A Relacionarse Con Él A Orar Quien Le Enseñar A Nuestros Hijos A Entender Amados El Valor De Su Presencia Quien Será Aquellos Que Asumirán Como Propósito De Sus Días Sobre La Tierra El Dedicarse A ello Josué Lo Entendió Amados Usted Y Yo No Sabemos Cuanto Dios Nos Va A Permitir Estar En Esta Tierra Si Él Primero No Nos Recoge Nadie Tiene Su Vida Garantizada En El Sentido Que Solo Él Conoce El Inicio Y El Final Y Estamos Tan Aferrados A Cosas Pasajeras Que No Son Importantes Que No Son Valiosas Que Nos Han Tenido Distraídos Desenfocados De Lo Eterno Y Sobre De Entender Cuál Es Nuestro Papel En Los Tiempos De Dios En Lo Que Él Ha Manifestado En Lo Que Él Ha Hablado Frente A Nuestras Generaciones Quien Asumirá Esta Responsabilidad Esto Fue Lo Mismo Que Vivieron En Aquellos Días De Los Jueces Fue Lo Mismo Que Vivió Salomón Salomón Amados Tristemente Nos Siguió El Legado De Su Padre Y Quiero Que Me Acompañe Porque Hoy Vamos A Pasarnos Por Varios Aspectos De La Escritura Para Ir Colocando El Concepto De La Palabra Que Dios Me Dio Y Al Final Vamos A A Aplicar Primera De Reyes Vaya Conmigo Capítulo Once Vamos A Leer Algunos Versículos Yo Le Indico Hasta Donde Leamos Desde El Versículo Uno Solo Quiero Poner En Contexto Pero El Rey Salomón Además De La Hija De Faraón Amó A Muchas Mujeres Extranjeras Moabitas Amonitas Edomitas Sidonias E Ititas De Las Naciones Acerca De Las Cuales El Señor Había Dicho A Los Israelitas No Se Unirán A Ellas Ni Ellas Se Unirán A Ustedes Porque Ciertamente Y Quiero Que Usted Ponga Su Mirada Aquí En Esta Frase Desviarán Su Corazón Tras Sus Dioses En Los Próximos Versículos Vamos A Ver Cómo La Escritura Empieza A Hacer Un Énfasis En Esta Idea Que Es Lo Que Ocurrió Internamente En La Vida De Salomón Porque Fue Más Que Una Simple Situación Es Lo Que Esta Situación Esta Decisión Este Acto Amados Afectó Y como Trascendió En la Vida Espiritual De Este Hombre Entonces Dice Porque Ciertamente Desviarán Su Corazón Tras Sus Dioses Pero Salomón Se Apegó A Ellas Con Amor Y Tuvo 700 Mujeres Que Eran Princesas Y 300 Concubinas Y Sus Mujeres Desviaron Su Corazón Segunda Vez Porque Cuando Salomón Ya Era Viejo Otra Vez Tercera Sus Mujeres Desviaron Su Corazón Tras Otros Dioses Y Su Corazón No Estuvo Dedicado Por Completo Al Señor Su Dios Como Había Estado El Corazón De Quien De David Su Padre Que Tremendo Esto Es Cierto Que Es Nuestra Responsabilidad Pero Un Día Ellos Tomarán Su Decisión Que No Se Diga Que No Hubo Un Padre Que Tenía Corazón Para Dios Voy A Decirle Algo Que Me Gustaría Que Usted En Su Casa Usted Que Es Curioso Y Juicioso Y Ama La Palabra Busque Todas Las Vezes En Las Que Dios Mismo Para Redarguir Exhortar Y Confrontar El Reinado De Los Reyes De Israel Y De Judá Amados Cuántas Veces Usa El Ejemplo De David Como Un Prototipo De Padre Para Decirle A esas Generaciones Ustedes No Me Sirvieron Como Su Padre David Todo El Tiempo Día Conmigo Dios Recordó A Esas Generaciones Día Conmigo Fue Dios Quien Recordó A Esas Generaciones La Paternidad De Un Hombre Que Quiero Decirle Para Dios Es tan Importante Su Paternidad Hacia Sus Hijos Y Cuando Hablo Paternidad No Solamente Estoy Hablando Del Varón Estoy Hablando Del Papá Y De La Mamá Es Tan Importante Que Que Aún Dios Puede Usar La En Tiempos Postreros Para Redarguir Y Convencer El Corazón De Sus Hijos El Asunto Es Dios Podría Recordarnos Frente A Nuestros Hijos Podría Dios Hacer Mención Del Corazón Que Le Dimos Podría Dios Hablar De La Fidelidad Con La Cual Le Servimos Se Da Cuenta Tan Importante Que Es El Testimonio De Un Padre Frente A Sus Generaciones No Fue Un Profeta El Que Lo Recordó Fue Dios Mismo Amén Pero Note Algo Que Me Parece Interesante La Escritura Dice Que Su Corazón Se Desvió Donde Estuvo El Problema De Salomón En Su Corazón Y De Alguna Manera La Conclusión Es Esta Porque Él No Se Dedicó Al Señor Completamente Darse A Dios Por Pedazos Es Lo Mismo Que No Darse Reservarnos A Nosotros Mimos Un Área Aunque Le Entreguemos Gran Porcentaje De Nuestra Vida Es Igual A No Darnos Nada Porque Dios Espera Que Sus Hijos Se Den En La Medidad Que Él Se Ha Dado A Ellos Y Dios No Se Reserva Dios Y No Sé Si Usted Lo Entiende Y Si Lo Podemos Lograr A Dimensionar Amados Como Dios No Lo Habla Dios Espera Que Nosotros Le Demos Nuestro Todo Y Nuestro Todo Está En Nuestro Corazón La Instrucción Amados Que Dios Incluso Le Había Dado A Salomón Tenía Que Ver Con Esto Siga Leyendo Verso 5 Porque Salomón Siguió Astoret Diosa De Los Sidonios Mire A Donde Desemboca Algo Que Él Decide Amar Verdad Que De Alguna Manera Condicionó Su Entrega Hacia Dios Desemboca En Que Él Le Dio El Lugar De Dios A Los Dioses De Sus Esposas Y Voy A Mencionar Uno En Particular Y De Ese Vamos A A Aprender Cosas Muy Importantes En Esta Mañana Porque Salomón Siguió Astoret Diosa De Los Sidonios Y Amilcón Que Es El Mismo Moloc Y No Lo Pierda Si Usted Tiene Un Espérito Ahí Subraye Ídolo Abominable De Los Amonitas Verso 6 Salomón Hizo Lo Malo Que Que Habrá Hecho Ante Los Ojos Que Dice Del Señor Y No Siguió Plenamente Al Señor Como Lo Había Seguido Su Padre David Dos Veces Repite Esto Entonces Salomón Y Mire Esto Esto Es Importante Aquí Viene Lo Medular Entonces Salomón Edificó Un Lugar Alto Aquemos Ídolo Abominable De Moab En El Monte Que Está Enfrente De Jerusalén Y A Quien Más De Los Dioses A Quienes Él Le Entrega Su Corazón De Todas Esta Lista Decide Levantar Dos Altares Vemos A Uno Que Es Usted Lo Leyó El De Moab Verdad Quemos Y El Otro Moloc Que Es El Mismo Que Se Mencionó Ahorita Arriba Mil Con Es El Mismo Nombre Que Significa Él Es El Que Reina Ese Nombre Traduce De Esa Forma Ídolo Abominable De Los Amonitas Así También Para Todas Sus Mujeres Extranjeras Las Cuales Quemaban Incienso Y Ofrecían Sacrificios A Sus Dioses Verso 9 Miren La Reacción De Dios Porque Siempre Que Usted Vea A Dios Manifestar De Su Parte Algo Lo Que Él Piensa Lo Que Él Siente Su Reacción Frente Algo Vamos A Aprender Mucho De Lo Que Implicó Esto Entonces Verso 9 El Señor Se Enojó Con Salomón Porque Porque Su Corazón Se Había Apartado Del Señor Dios De Israel Que Se Le Había Aparecido Dos Veces Y Le Había Ordenado En Cuanto A Esto Que No Siguiera A Otros Dioses Pero Él No Guardó Lo Que El Señor Le Había Ordenado Doble Pecado Porque Él Ten Cuidado Con Esto Hijo Y No Una Vez Fueron Dos Veces Para Enfatizar Usted Sabe Que Cuando En La Escritura Algo Se Menciona Más De Dos Veces Usted Dice Esto Es Importante Para Dios Era Muy Importante Esto Y Cuando Salomón Terminó Levantando Un Altar Ahí Se Manifiesta La Desaprobación El Enojo Lo Que Eso Produjo En El Corazón De Dios Amados Que Dios Nos Muestre Su Corazón Frente A Muchas De Las Cosas Que Nosotros Hacemos Eso Es Un Privilegio Porque Dios Nos Está Dejando Conocer No Solamente Lo Que Él Piensa Sino Lo Y Si Si Pastor Hubiera Estado Aquí Le Hubiera Preguntado Probablemente Salomón Decide Sacrificar Uno De Sus Hijos A Moloc Y Por eso Es que Dios Reaccionó De Esta Manera Cuando Dios Vio Eso Él Dice Wow Lo Que Ya Te Había Hablado Porque Para Salomón Tal Vez Representó Algo Inofensivo En Un Comienzo Y Quiero Decirle Lo Siguiente Es Muy Significativo El Momento En El Que Salomón Cede Porque Fue En Sus Años Altos Dándonos A Entender Que Tal Vez Ya Su Corazón Se Había Doblegado Que Tal Vez Su Convicción Se Había Debilitado El Asunto No Es Amados Que Salomón Deslizó En Un Momento Vulnerable De Su Vida El Asunto Es Porque Salomón Aprendió A Vivir Toda Su Vida Con Esos Dioses Sus Esposas Introdujeron Sus Dioses A La Nación Y Salomón Dijo Yo Puedo Vivir Con Esto No Hay Problema Es Inofensivo Yo Puedo Resistirlo Yo Me Mantengo Al menos Voy a la Iglesia Oro Todos Los Días Hay Cosas En Las Que Dios Nos Dice Ser Radical No Convivas Con Ellas Esto Me Revela La Liviandad Y El Estado Espiritual De Salomón Como Él Quiso Llevar Su Relación Con Dios De Una Manera Liviana Amados Somos El Pueblo De Dios Y Nosotros No Nos Podemos Permitir Cosas Que Otros Hacen Uno De Los Conflictos Más Grandes Que Nosotros Tenemos Como Padres Con Nuestros Adolescentes Es Ese Cuestionamiento Cuando Ellos Nos Expresan Y Por Que Yo No Puedo Hacer Esto Y No Es Suficiente Un No Nosotros Necesitamos Ayudarles A Entender Quienes Son Ellos En Dios Y Dios Nos Llamó A Vivir De Una Manera Distinta El Problema Saben Cuál Es Que Cuando Ellos Abren Nuestros Dispositivos Evidencian Que Nosotros Mismos Somos Somos Los Que Hemos Abierto Puertas Porque Hemos Aprendido A Convivir Con Ciertas Cosas Que En Un Momento Decimos Eso No Está Tan Mal No Podemos Ser Religiosos Eso Es Ser Extremista Amado No Importa Si Usted Lo Juzgan Como Religioso O Extremista No Importa Si Por Vivir En Santidad Y Amar A Dios Y Dedicarnos Completamente A Él Nos Van A Decir Que Somos Retrógradas Que Lo Digan No Interesa Hoy La Santidad Amados Ya No Es Una Palabra Que Se Mencione Frecuentemente Es Más Bonito Cuando Nos Dicen Te Voy A Bendecir Te Voy A Dar Tus Anhelos Te Voy A Dar Tus Sueños Voy A Hacer Grandes Cosas Contigo Todo Lo Que Alimente Nuestra Necesidad Nuestros Deseos Y Nuestro Ego Son Las Palabras Que Aprobamos Pero Cuán Difícil Es Asimilar Una Palabra Cuando Dios Te Dice Eso Que Tú Estás Haciendo Se Llama Pecado Aunque Lo Maquilles Aunque Lo Disimules Saben Cuál Fue El Problema De Salomón Que Él Creyó Que Podía Mantenerse Firme Y Llegó Un Momento De La Historia De Su Vida Donde Eso Le Cobró Factura Lo Que No Sacó Lo Que No Decidió Y En Las Áreas Donde No Fue Radical Allí Se Metió El Enemigo Quien Era Moloc Como Para Que Él Decidiera De Entre Los Dioses Que Tenían Sus Esposas Levantarle Un Altar Moloc En La Cultura Amados Cananea Se Le Adoraba Desde Esta Perspectiva Note Muy Bien Esto Que A Mi Me Impacto Moloc Esto Era Lo Que Pedía Dame Lo Más Preciado Y Yo Te Daré Lo Que Tú Más Anhelas Los Votos Las Ofrendas Que Se Le Daban A Este Dios A Este Demonio Amados De Alguna Manera Tenían Esa Motivación Dame 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 Más Preciado Que Tú Tengas A Cambio De Lo Que Tú Más Anhelas Cuando Nuestros Sueños Nuestro Éxito Nuestros Proyectos De Vida El Dinero Nuestra Comodidad Se Convirtió En Algo Más Importante Que Nuestras Generaciones Cuando Iglesia Cuando Usted Sabe La Cantidad De Millones De Millones De Niños Que Son Abortados En Esta Nación Generaciones Y Generaciones Que Pudieron Conocer A Dios Y No Le Conocieron Por Esa Maldita Manera De Pensar De Este Mundo Egoísta En La Que Solamente Nos Miramos A Nosotros Mismos Vidas Que Se Les Negaron La Oportunidad De Conocer Las Obras De Dios Y Lo Que Él Era Ya Están En El Cielo Con Él Nosotros No Podemos Entregar Lo Más Preciado A Cambio De Lo Que Deseamos Dios Le Dice Por El Amor Por El Gusto Así Traduce La Palabra Amo Gusto Deseo Lujuria Deleite Por El Deleite Que Produjo Esas Mujeres Su Gusto Su Querer En El Corazón De Este Hombre Termina Apartándose No Dejemos Que Nuestros Deseos Nos Aparten De Dios No Dejemos Que Nuestros Deseos Nos Aparten De Dios Nuestros Sueños Nos Aparten De Dios Porque Un Hombre Sin Dios O Lejos De Dios Amados Usted No Se Conoce Yo No Me Conozco Nosotros Somos Un Pueblo Un Remanente Preservado Solamente Porque Dios Está Presente Pero El Día Que Decidamos Apartarnos De Dios Por Ir En Pos De Nuestros Deseos Vamos Saber De Verdad Lo Que Es Esta Naturaleza Carnal Que Dios Nos Guarde Y Tenga Misericordia Mira El Que Está A su La Dígale No Ames No Establezcas Relación Con Todo Aquello Que Desvía Tu Corazón Y Te Aparta De La Voz De Dios En Tu Vida Dígaselo Con Ternura Con Ojos De Amor No Lo Vas A Juzgando Dígalo Como Si Esto Fuera Una De Esas Noticias Importantes Que Usted Tiene Que Darle Mírelo Mírelo A Los Ojos Y Dígale No Ames Y No Establezcas Relación Con Todo Aquello Que Desvía Tu Corazón Y Te Aparta De La Voz De Dios Para Tu Vida No Lo Hagas Cuando La Escritura Dice Y Miren Que El Énfasis Casi Que Cinco Seis Veces No Se No Las Conté Ahora Habla De Que Se Desvió Su Corazón La Palabra Desviar Es La Palabra Torcer Doblar Declinar Rendir Pervertir Y Eso Me Impacta Porque Fue Un Proceso Hay Pecados Que Nos Llevan A Una Frialdad Y Una Apatía Con Dios Que Son Parte De Un Proceso No Son Ni Provienen De La No Mañana Y Lo Peor De Todo De ello Es Que Empieza Anestesiar Nuestro Espíritu Hasta Que Lo Opaca Y Lo Hace Insensible Entonces Antes Tal Vez Usted Podía Durar Horas Perdido Allí En La Televisión En Cosas Y Usted Dice Wow Señor Padre Me Sacaste De Eso Pero Un Momento Nos Deslizamos Perdemos El Rumbo Y Eso Que Un Día Tal Vimos Como Una Amenaza Para Nuestra Relación Con Dios Decimos Bueno Pero También Me Merezco Yo Puedo Descansar Yo Necesito Quien Piensa En Mi Todo Para Dios Todo Para Dios Alguien Un Día Que Se Deslizó Se Acercó A Mi Y El Sabía Lo Que Yo Le Iba Decir Pero Me Dijo Me Canse De Sentirme Tan Pecador Todo El Tiempo Wow Cuando Él Revela El Grado De Insensibilidad De Se Quiere Justificar Y Así Somos Nosotros Ahora El Asunto Es Que El Desvío De Su Corazón Le Llegó A Ver A Su Propio Hijo Como Algo Que No Era Relevante Para La Historia De Su Vida Por Eso Pudo Entregarlo Quiero Aplicar Esto Muchas Veces Vamos A Ver Lo De Dios Como Algo No Tan Relevante Por Causa De Que Nuestro Corazón Ya Está Desviado Y Está Atrapado Y Adherido En Tantas Cosas Que Nos Llevan A Menospreciar Lo De Dios En Nuestra Vida Y Ahí Es Donde Tenemos Amados Un Gran Riesgo Y Le Voy A Decir Por Qué Esto Que Hace Salomón Lo Heredó A Dos Reyes Dos Hombres De Su Linaje Manasés Y Acás En Manasés Se Multiplica Y Ellos Hacen Lo Mismo Que Hizo Salomón Por Sus Deseos Por Su Querer Por Su Gusto Sacrifican El Tesoro La Heredad De Dios Que Dios Les Había Entregado Administrar Mire Lo Que Dice Para Que Usted Pueda Entender Un Poquito Más Acerca De Esto Vamos A Ahondar Un Poco Más En El Concepto Levítico Capítulo 21 Levítico Capítulo 18 Verso 21 Voy a Leerlo En La Nueva Traducción Viviente No Permitas Mira Lo Que Dios Había Hablado Mucho Tiempo Antes No Permitas Que Ninguno De Tus Hijos Sea Ofrecido Como Sacrificio A Moloc Pues No Debes Traer Vergüenza Al Nombre De Tu Dios Yo Soy El Señor Es Como Si Pusiera La Firma El Sello Cuando Una Generación Se Pierde Amados Eso Trae Deshonra Al Nombre De Dios Porque Si Dios Nos Habló El Día Jueves Que Nuestros Hijos Son La Herencia Y La Heredad De Dios Y Si La Heredad Porta El Nombre El Honor De Dios El Que Nuestras Generaciones Estén Perdidas Traen Vergüenza Al Nombre De Dios Por Eso Usted Siempre Escuchó A un Hombre Como Moisés Clamar Señor Levántanos Perdónanos No Nos Tengas En Cuenta Esto Corrígenos ¿Por qué? Porque Nuestro Estado Señor Si Tú Nos Desechas Lo Primero Que Va Hacer Es Que Hará Que Las Naciones De La Tierra Hablen Mal De Ti Más Que De Nosotros Y Note Esto Cómo Se Aplica Cuando Sus hijos Están En Las Escuelas En La Iglesia O En Diferentes Lugares Su Comportamiento No sólo Habla mal De Ellos Sino Del Padre Entonces No sé Si usted Ha Escuchado Esto Ah Ese Es El Hijo De Fulanito De Tal Yo Recuerdo De Esas Tonterías Que Hice Un Día Nos Llevaron A Un Retiro Un Fin De Semana De Niños Usted Ya Conoce Un Poco La Historia De Lo Tremendo Que Éramos Y Recuerdo Que Había Un Desorden Una Noche Y Estábamos Riendo Estábamos Molestando Y Todos Los Amigos Que Estaban Ahí Conmigo Que Yo Era Uno De Esas Cabezas Líderes Que Dirigía El Desorden Y La Guachafita Dice En Bogotá En Colombia No Sé Si Esa Palabra Está Bien Aquí Guachafita La Entienden Muy Bien Fui El Último Que Terminó De Hacer Algo Malo Esa Noche En La Habitación Donde Estaban Todos Los Varones Reunidos Y La Maestra Que Era La Coordinadora Del Retiro Se Escondió Y Preciso Escuchó Mi Voz Como El Último Que Estaba Molestando Cuando Se Levanta Dice Me Coge El Cabello Y Me Levanta Así Y Me Saca Una Cancha De La Noche Y Dice Este Es El Hijo De La Hermana Edith Mi Madre Era Maestra De Escuela Infantil En Nuestras Generaciones Pueden Dar Gloria O Restarle Gloria Al Nombre De Nuestro Dios Y Ese No Es El Propósito Que Él Tiene Dios Quiere Que Nuestras Generaciones Porten Amado Su Honor Porten Su Grandeza Salmo 106 Vaya Conmigo Vamos A Leer Algo Precioso En Este Salmo Salmo Capítulo 106 Vamos A Ir Avanzando Poco A Poco Mire Lo Que Dice Verso 34 Israel La Nueva Traducción Viviente Permítame Leer Esta Y Téngame Paciencia Yo Solo Quiero Mi Motivación Es Que Usted Pueda Comprender La Idea Israel No Destruyó A Las Naciones Que Habían En La Tierra Verso 34 Estoy Como El Señor Le Había Ordenado En Cambio Los Israelitas Se Mezclaron Con Los Paganos Y Adoptaron Malas Costumbres Rindieron Culto A Sus Ídolos Y Eso Resultó En Su Ruina Note Algo Esta Esa 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 Historia De Salomón Esto Esa Que Le Pasó A Él También Dice Hasta Sacrificaron A sus Propios Hijos E Hijas A los Demonios Wow No Solamente Intercambiaron Sus Hijos Por un Éxito Personal Por una Satisfacción Personal Cuantos Hijos Viven Hoy En Orfandad Y En El Olvido Por Causa De Que Sus Padres Hoy Amados Están Persiguiendo Su Propio Sueño La Ruina De Un Hogar Y De Una Familia No Solamente Es Que El Nombre De Dios Se Borre De Sus Hijos Sino Que Nuestras Generaciones Se Pierdan Porque Nosotros Se La Hemos Entregado A Los Demonios Dios Siempre Habló Detrás De Un Ídolo Que Es Un Ídolo Todo Aquello Que Roba El Lugar De Dios En Tu Corazón Y Como Le Damos Culto A Esos Ídolos Con Nuestro Esfuerzo Con Nuestra Dedicación Nuestro Tiempo Con Todo Lo Que Hacemos No Nos Damos Cuenta Que Detrás De Eso Hay Una Influencia Demoníaca Mire Lo Que Dice 38 Derramaron Sangre Inocente La Sangre De Sus Hijos E Hijas Al Sacrificarlos A Ídolos De Canaán Contaminaron La Tierra Con Asesinatos Se Contaminaron A Sí Mismo Con Sus Malas Acciones Y Su Amor A Los Ídolos Fue Adulterio A Los Ojos Del Señor Siempre Que Mantengamos Nuestro Corazón Fiel A Dios Vamos A proveerles A nuestras Generaciones Un Camino De Verdad No Hay Mejor Testimonio De Un Padre Que La Fidelidad De Un Corazón Que Le Dice Al Señor Nadie Me Quitará Tu Lugar Y Amados Eso Es Una Responsabilidad Que Nosotros Vamos A Tener Que Mantener Hasta El Último Día De Nuestra Vida No Se Nos Contará Por Los Años Que Fuimos Fieles No Perdóneme No Dios No dirá Bueno 30 Años Te Mantuviste Fiel Pero Los Últimos Diez Me Desechaste Y Me Dejaste Si No Nos Hubiera Escrito La Historia De Un Hombre Como Ezequías Que En Sus Últimos Años Decidió Dejar A Dios Amados Hasta El Último Suspiro En Nuestro Cuerpo Necesitamos Pedirle Señor Mantennos Fiel A Ti Mantennos Fiel A Ti Mantennos Fiel A Ti Mantennos Fieles Ay Señor Jeremías Capítulo 32 Verso 31 Vamos A Leerlo Juntos Porque Motivo De Mi Ira Y De Mi Furor Ha Sido Esta Ciudad Para Mí Desde El Día En Que La Edificaron Hasta Hoy De Modo Que Será Quitada De Mi Presencia Por Todo El Mal Que Los Israelitas Y Los Hijos De Judá Hicieron Para Provocarme A Ira Ellos Sus Reyes Sus Jefes Sus Sacerdotes Sus Profetas Los Hombres De Judá Y Los Habitantes De Jerusalén Vamos A Enterarnos Que Fue Lo Que Provocó La Ira Del Señor Y Como Él Viene De Alguna Manera A Mencionar Todos Aquellos Que Estaban En Autoridad Porque De Alguna Manera Ellos Representaban Amados Una Oportunidad De Dios Para Guiar A Un Pueblo Pero Ellos No Entendieron El Lugar Que Dios Les Permitió Ocupar Voy A Decirle Algo Siempre Que Dios Trae Un Juicio Llama A Los Que Son Responsables Por 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 La Escritura Dice Que El Juicio Viene Por La Iglesia Por Alguna Razón Dios Primero Llama Adán Y No A Eva Nosotros No Podemos Eludir Eso Entonces Dice Por Todo El Mal Verso 32 Que Los Israelitas Y Los Hijos De Judá Eso Ya Lo Leí Si Ok El 33 Ellos Me Dieron La Espalda Miremos De Que Manera Y No Enseñándoles Una Y Otra Vez No Escucharon Ni Aceptaron Corrección Sino Que Pusieron Sus Abominaciones En La Casa Que Es Llamada Por Mi Nombre Profanándola También Edificaron Los Lugares Altos De Baal Que Están En El Valle De Ben Inom Para Que Para Hacer Pasar Por El Fuego A Sus Hijos Y A Sus Hijas En Honor A Moloc Esto Nunca Les había Mandado Ni Me Pasó Por La Mente Que Ellos Cometieran Tal Abominación Para Hacer Que Judá Pecara Voy A decirle Algo Que Sutilmente Se ha Metido En La Iglesia Una De Las Peores Cosas Que Puede Llegarnos A Pasar Es Estar Adorando A Dios De Una Manera Distinta A La Que Él Como Le Pasó A Israel Cuando Se Hizo El Becerro El Problema Del Auto Engaño De Ellos Fue Que Le Atribuyeron A Un Becerro El Nombre De Jehová A Arón Cuando Lo Vio Dice He Aquí Jehová Y Que Te Sacó De Egipto Quiero Explicarle Esto Ellos Adoptan Una Manera En La Que En Egipto Adoraban A Sus Dioses E Intentaron Con Sus Manos Hacerse Una Imagen De Algo Que Querían Ver De Dios Algo Que Vieron En El Mundo Pero Que Querían Ver En Dios Una De Las Peores Cosas Que Nos Puede Llegar A Pasar Es Estar Adorando Una Imagen Propia Creada Por Nuestra Necesidad Por Nuestros Eros Del Dios Que Queremos Ver Y A Dios A Ellos Le Llama Becerro De Oro Pero En Este Contexto Hay Algo Más Peligroso Dios Le Dice A Su Pueblo Yo Nunca Me Rebelé A Ti De Esa Manera Ni Te Pedí Que Hicieran Cosas Como Esas Entonces Vino Mi Pregunta Señor Y Cuando Tú Le Hablaste Abraham Dame Tu Hijo Dios Me Dijo Ey Yo Solo Estaba Probando Sé El Que Me Entregaran Un Hijo Y Lo Sacrificaran Como Una Forma De Adorarme Nunca Les Revelé Eso Te Digo Amanecer De La Esperanza Que Dios En Este Tiempo Va A Vergonzar Muchos Altares Del Mundo Y Va Revelar Que La Forma En La Que Nosotros Le Adoramos No Es La Manera En La Que La revelado Entonces Dios Le Dice Nunca Se Pasó Esto Por Mi Mente Porque Lo Hicieron Hoy Venimos A Un Altar Diciendo Yo Te Doy A Cambio De Algo Que Anhelo Y Deseo Intentando Comprar A Dios Eso Es Moloc Eso Es Becerro De Oro Y Necesitamos Arrepentirnos Porque Hoy Estamos Esperando Que Dios Nos De Cosas Que Él Dice Si Tú Entendieras Lo Que Me Estás Pidiendo Si Tú Supieras Que Nomás Al Expresármelo Como Dice Santiago 4 Y 5 Me Estoy Dando Cuenta De La Amistad Del Amor Que Tienes Por Las Cosas Del Mundo Si Tú Entendieras Lo Que Me Estás Pidiendo Iglesia Y Cuánto Eso Puede Que Dios Tenga Misericordia Y No Escuche Esas Oraciones Necias Que Muchas Veces Decimos Porque Un Día Dios Decide Decir Si Cuando Él No Quería Y Le Da Codornices A Un Pueblo Hasta Que Se Le Salieron Por Las Narices No Porque Era Su Voluntad Sino Para Traer Una Lección Sobre Ellos Y Traer Un Juicio Yo No Quiero Que Dios Me Diga Son Sino Todo Lo Que Soy En Lo Va A Poner En Riesgo Y Se Va A Desmoronar El Propósito Que Él Ha Tenido Con Nuestras Vidas Eso Es Lo Que Dice Ese Texto En Realidad Que Dios Depure Que Dios Limpie Los Altares Iglesia Denle Un Aplauso Al Señor Esta Es La Frase Que Dios Me Dio Hijos Generaciones Propósitos Oportunidades En las que Dios Pudo Darse A Conocer Obras Que Necesitaban Darse A Conocer Porque Eso Es Una Generación Es La Oportunidad En la Que Dios Va Trascender No Solo Es Ver Hijos Amados Que Se Desarrollan Que Crecen Que Alcanzan Sueños Que Llegan A Posiciones De Influencia Hay Algo Más El Mundo Nos Ha Metido Un Concepto Equivocado De Lo Que Representan Nuestros Hijos Usted No Ha Terminado Su Tarea Solamente Porque Sus Hijos Tengan Un Cartón De Universidad Y Ahora Sean Autosuficientes La Escritura Dice Todos Los Días Mientras Que Josué Estuvo Vivo Ese Pueblo Sirvió A Dios Porque Dios Usó A Hombre Para Ayudar A Mantener A Pueblo Sirviendo A Dios Abuelos Hoy les hablo En el Nombre De Jesús Mientras Haya Vida Esa es Nuestra Responsabilidad Ancianos De esta Casa Dios Los ha Levantado Para Que Podamos En La Gracia En La Unción En La Forma En La Que Dios Puede Usarnos El Ayudar A Una Generación A Mantenerse En El Propósito De Dios Ese Es El Destino De Nuestra Vida Yo Sé Que Todos Tenemos Ese Sueño Americano Y Muchos Dicen Yo Sueño Con Retirarme Un Día Irme A Una Maca A Ver Un Paisaje Y Poder Decir Ah Esta La Vida Que Me Merezco Amado No Le Juzgo Y Perdóneme Si Usted Se Siente Condenado Pero Quiero Decir Que Una De Las Cosas Que Más Le Dolió A Moisés Fue No Pasar Con Su Generación A Esa Tierra Ese Era Su Legado Y Su Responsabilidad Que Podamos Nosotros Decir Hicimos Lo Que Teníamos Que Hacer Te Trajimos Hasta Aquí Señor Ya Puedes Llevarme Como Ana Aquella Profetiza Esa Anciana En El Templo Por fin Mis ojos Vieron Lo que Dios Anunció Sobre estas Generaciones Eso era Eso debería ser Lo que nos motiva Señor A vivir Sabe yo le digo algo Que mi madre Todo el tiempo me dice Estos días me dijo Algo que me conmovió Me dijo Hijo yo quiero Morir de rodillas Clamando Al Señor Mi vieja Que Sus arrugas Su cansancio Aún sus Achaques Yo digo Señor Ya Ella debería Estar Disfrutando De la vida Ella me dice Para mí No hay mayor Deleite Que estar De rodillas Delante De mi Padre Clamando Por mis Hijos Porque Dios Me envió Porque Dios Me dijo Que Él Ha escuchado El llanto De una Generación Que está Agonizando Génesis Capítulo 21 Y esta fue La palabra Que Dios Me dio Hace Un mes Atrás O unas Semanas Atrás Esta fue La palabra Que Dios Me dio Para ustedes Amanecer De la esperanza El resto Me lo dio Aquí Pero esta Fue la palabra Que Dios Me dio Voy a leer El contexto Para poder Impartir Lo que Dios Me dijo Verso 8 El niño Creció Y fue Destetado Génesis 21 Y Abraham Hizo un gran Banquete El día En que Isaac Fue Destetado Pero Sara Vio al hijo Que Agar La egipcia Le había dado Abraham Burlándose De su hijo Isaac Por eso Le dijo Abraham Echa fuera A esta sierva Y a su hijo Porque el hijo De esta sierva No ha de ser Heredero Junto con Mi hijo Isaac El asunto Angustio Abraham En gran manera Por tratarse De su hijo Pero Dios Dijo Abraham No te angusties Por el muchacho Ni por tu sierva Presta atención A todo Lo que Sara Te diga Porque Por Isaac Será llamada Tu descendencia Y también Del hijo De la sierva Haré una nación Por ser Tu descendiente Y se levantó Pues Abraham Muy de mañana Tomó pan Y un odre De agua Y los dio Agar Poniéndoselos Sobre el hombro Y le dio El muchacho Y la despidió Y ella se fue Y anduvo Errante Por el desierto De Berseba Cuando el agua Del odre Se acabó Ella dejó Al muchacho Debajo De uno De los arbustos Entonces Ella fue Y se sentó Enfrente Como un tiro De arco De distancia Porque dijo Que no Vea Yo morir Al niño Y se sentó Enfrente Y alzó Su voz Y lloró No olvide esto Es importantísimo Dios oyó La voz Del muchacho No el lloro De Agar Escucha El lloro Del muchacho Que lloraba Y el ángel De Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo Que tienes Agar No temas Porque Dios Ha oído La voz Del muchacho En donde Está Levántate Alza Al muchacho Está en la instrucción Para ustedes Y sosténlo Con tu mano Porque Yo haré De él Una gran Nación Voy a decirle Algo Que me sorprende En un tiempo De oración De intercesión Dios me dice Yo he escuchado La voz De esta generación Yo he escuchado El llanto De esta generación Y yo le dije Señor no entiendo Que me estás diciendo Y Dios volvía Y me insistía Yo he escuchado El llanto De esta generación Y mi corazón Amado Se quebrantó Y yo decía Señor Que me quieres decir Y Dios me dijo Hay una generación Olvidada Dejada Por sus padres Padres Que no saben Que hacer Padres Que tienen Todo Pero a la vez No tienen nada Para atender Su verdadera necesidad Y lo único Que han hecho Es asumir Una actitud De indiferencia En la que dicen Yo no puedo Contigo Quédate allí No tengo Para darte Lo que me estás Pidiendo Y se han decidido Alejar Y han dado La espalda Para no ver Como sus hijos Se mueren Y Dios El cielo Reacciona Y aunque Pudo haber Amado Hablado Directamente A Ismael Diciéndole Aquí está Tu padre Hay una palabra Para ti Yo voy a sustentar Y sostener Tu destino Independientemente De lo justo Lo injusto Que haya sido La situación Que hoy vives A un Dios Hubiera podido Decirle A Ismael Ten paz Soberanamente Estoy conduciendo Tu vida Así tenía Que pasar Hay un propósito Pero Dios Decide Hablarle A una madre Y le dice Que te pasa Agar Y hoy Amanecer De la esperanza Dios les dice Que les pasa Padres Que les pasa ¿Acaso ustedes No escuchan Lo que el cielo Está escuchando? Aquí lo importante No era el llanto De Agar No era importante No tengo No puedo Mira lo que sucedió Yo le he servido A Abraham Y a Sara Por años Un día Me escapé Y tú me hablaste Yo te obedecí Yo volví Me sometí Al proceso Y ahora De una manera Injusta Me sacan De allí Dios no escuchó El victimismo Y el lamento De esa madre Dios escuchó El llanto De un hijo Que estaba muriendo Y saben Que le dice Dios Y me impacta Ay Señor Levántate Alza Al muchacho Y sosténlo Tres cosas Y mira El que está A su lado Y dígale Levántate Alza Al muchacho Y sosténlo ¿Quién va A recoger A nuestros hijos? Dígame ¿Quién los va A recoger? ¿Quién los va A recoger? ¿Quién los va A alzar? ¿Quién los va A sostener? Ese muchacho Ya no podía Ni sostenerse Estaba muriendo De inanición Pero miren El orden Tan perfecto Levántate Porque si un padre No se levanta De su estado Y de su condición Jamás podrá Alzar Y sostener A sus hijos Esta es la historia De muchos padres Que aún dicen Señor Pero tú no sabes La clase de padres Que yo tuve ¿Hasta cuándo Vas a arrastrar Tu amargura Y tu dolor Hasta cuándo Vas a mirar Tu pasado Señalando Y condenando ¿Hasta cuándo Vamos a desacreditar La obra Perfecta Del perdón De Cristo En nuestras vidas Entonces No es real Iglesia Dios no sana Dios no restaura Usted no sabe Pastor Lo que me hicieron Tal vez Muchos de nosotros No conocemos La historia Del otro Eso es cierto Pero Dios Si Y su amor Y su perdón Y su gracia Es suficiente Para hacernos Olvidar La deshonra La tristeza La amargura El daño Que nos hicieron Porque si no Entonces No sería real La escritura Cuando dice Que aquí Yo creo Cosa nueva Todo es nuevo No vamos a poder Sanar A nuestras generaciones Si no nos sanamos Yo no quiero Descender a mi tumba Si ese es el destino De Dios Sabiendo Amados Que no viví Experimenté Lo que Dios Reveló Sobre mi vida Muchos Hemos tenido Que pasar Situaciones Muy difíciles Y complejas Que nos marcaron Desde nuestra infancia No condenemos A nuestros hijos A repetir La historia De nuestro pasado Si usted No lo abrazaron Usted abrace Porque usted Ahora tiene Por el Espíritu Santo El amor de Dios En su corazón Dios me dijo Es el tiempo Donde el corazón De los padres Tendrán que volver A los hijos Porque el corazón De los hijos Volverán a sus padres Cuando los padres Den el primer paso Y esto es lo que Dios le hace Le hace hacer Valga la redundancia Agar Le dice Vuélvete a Él Gírate Míralo Acércate otra vez A Él Acortemos distancias Dios les da Menos de dos meses Para arreglar Las relaciones rotas Entre padres E hijos Iglesia Y Dios me dijo Diles Que ya El ambiente Está preparado Y que se sorprenderán Como cuando Jacob Vio el rostro Del mismo Dios En la cara De Esaú Hay una unción Y una operación De perdón En el ambiente Y Dios Va a restaurar Relaciones rotas Pero Dios Necesita Padres Que digan Yo he fallado Yo pequé Contra Dios Yo actué En ignorancia Yo me dejé De llevar Por la ira Repliqué Lo que me sembraron Perdóname Hijo Perdóname Hija Perdónenme Nuestras generaciones Necesitan Padres Que pidan Perdón Alza al muchacho Y sosténlo Porque yo haré De él Una gran nación Lo que Dios Va a hacer Depende De lo que Tengamos que hacer Primero nosotros Levántate Alza al muchacho Y sosténlo Cuando eso suceda Yo haré Algo allí No nos dejemos Amados Engañar De esa aliviandad Que nos lleva A cruzarnos De brazos Actuemos Actuemos Entonces el verso Dieciséis Sorprendente Ay Señor Perdónenme El diecinueve Diecinueve Entonces Dios Abrió los ojos De ella Wow Como estaba Agar Velada En su indiferencia En su victimismo En su dolor Y vio un pozo De agua Fue y llenó El odre Del agua Y dio a beber Al muchacho Dios estaba Con el muchacho Que creció Y habitó En el desierto Y se hizo Un arquero Y habitó En el desierto De Parán Y su madre Tomó para el mujer De la tierra De Egipto Quiero decirle Algo sorprendente El pueblo Que no era Parte de la promesa Que no iba A heredar En la casa De Abraham Hasta el día De hoy Es sustentado Por esta palabra Es sustentado Por una palabra Que salió De la boca De Dios ¿Por qué? Porque una mamá Hizo lo que tenía Que hacer Cambió el destino De su hijo Hoy Dios Está diciendo Acércate a la fuente Llena tu odre Y dale de beber A tus hijos Dios va a abrir En este tiempo Tus ojos Y te va a mostrar La salida Hay cosas Que no puedo Contar aún Pero un día Voy a testificar De lo que Dios Ha hecho Mis hermanos Probablemente Ellos están viendo Esto El domingo Pasado Dios decía Le queda poco Tiempo A tu hermano Mayor Porque Dios Me habló Que los tres Seríamos ministros Y él viene Viviendo un proceso Y el Señor Usó a mi pastor Y dijo Le queda poco Tiempo Dios va a operar Pronto Y va a levantar A ese hombre Dios rescató Nuestra generación Y Dios le hizo ver A esta mujer Cuán cercano Estaba De ella Mire lo que dice Y vamos a entrar A la parte Que Dios En esta mañana Quiere impartir Malaquías 4 Capítulo 4 Verso 6 Malaquías Capítulo 4 Versículo 6 Porque viene el día Dice verso 1 Por ahora Ardiente como un horno Y todos los soberbios Y todos los que Hacen el mal Serán como paja Y el día Que va a venir Les prenderá Fuego Dice el Señor De los ejércitos Que no les Dejará Ni raíz Ni rama Pero Diga conmigo Pero Para ustedes Diga conmigo Para mí Y mira el que está A su lado Para ti también Pero para ustedes Que temen Mi nombre Se levantará El sol De justicia Con la salud En sus alas Y saldrán Y saltarán Como terneros De establo Vienen días Difíciles Sobre la tierra Días de juicio Donde Dios Donde Dios Donde Dios va A avergonzar El orgullo Y la dureza Del corazón De los hombres Pero Para el remanente Que ama Que respeta Que honra Jehová Amanecerá El sol De justicia Y nosotros Y nosotros Nos alegraremos Sin embargo Y aquí viene Lo que Dios Me habló Para ustedes También Dice allí Verso 4 Acuérdate De la ley De mi siervo Moisés Y de los estatutos Y las ordenanzas Que yo le di En Horeb Para todo Israel Yo les envío Al profeta Elías Antes De que venga El día Del Señor Dios me dijo Esto Sabemos Que esto Tiene una trascendencia Más allá De nuestro tiempo Pero Dios me dijo La voy a aplicar Al tiempo Que están viviendo Antes Que venga Los días Y el juicio Que Dios Anunciado Sobre la tierra A su Remanente Dios le dice Antes de eso Yo les digo Acuérdense De lo que yo Les he hablado Y ténganlo En cuenta Para lo siguiente Mire lo que dice allí Mire lo que dice Yo les envío Al profeta Elías Antes que venga Al día del Señor Día grande Y terrible Él hará Volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea Que yo venga Y ir a la tierra Con maldición Hay algo que Dios No quiere que ocurra Que cuando venga Al juicio Él encuentre Un pueblo Que no atendió Su palabra Y que por no Atender Su palabra Se negaron La posibilidad De recibir Un mensaje Un mensaje Que nos lleva Al arrepentimiento A tomar decisiones De cambio A cambiar Nuestra manera De pensar Eso fue lo que hizo El ministerio De Juan el Bautista Preparó el camino Para la gloria Que Dios iba a manifestar En aquel tiempo Para juicio Pero también Para gloria Y bendición De un remanente Y esto es lo que Dios Nos ha hablado En este último tiempo Ahora El asunto es Cuál es La obra Que Dios Espera Evidenciar El día Que el desate Juicio Sobre la tierra Vea conmigo Que la distancia Que las brechas Entre padres E hijos Sean acortadas Amanecer de la esperanza Una de las grietas Más grandes De la iglesia Son las relaciones Rotas entre padres E hijos Y Dios Quiere obrar Pero antes De traer La gloria Que nos ha prometido Él dice Yo necesito Que los corazones Se vuelvan Se acerquen Se restauren Se reconcilien Porque si no Eso va a traer Juicio Más bien es para nosotros Póngase en pie Yo no pude hablar Con el pastor Vicente Yo le hablé ayer Al pastor Adamé Le pedí permiso De algo Si gracias Quiero pedir Que los niños Estén aquí Que las familias Estén juntas Por favor Traigan a los niños Que puedan estar Con sus padres Aquí Vamos a tener Un tiempo De oración Y Juancito Si me puedes Ayudar en el piano Yo soy Yo soy como El profeta Que profetiza Cuando está El tañedor Como soy Tan apasionado El Señor Me mueve Así de esa manera Comienza Comienza cuando Dios les da Pero primero En la generación Hay una fuente Son hogares Yo voy a perdonar Yo voy a pedir perdón No me justifico Más Dejo mis prevenciones Dejo mi posición Dejo mi derecho Y doy El paso Para facilitar Lo que Dios Quiere hacer Hemos dejado Pasar muchos años Amados Hemos dejado Que tristemente El tiempo Se pase Por encima De heridas Que pudieron Sanarse Pero este es El tiempo Dios me dice Iglesia Este es el tiempo De la restauración Este es el tiempo De la reconciliación Este es el tiempo Este es el tiempo Iglesia Este es el tiempo Quiero que me proyecten Por favor Lamentaciones 2 Mientras que los niños Van llegando Verso 18 Y 19 Lamentaciones Capítulo 2 Verso 18 Y 19 Con todo el amor Para todos los que son Intercesores En esta casa Esta es la instrucción Que Dios les da hoy Su corazón Clamó al Señor Muralla de la hija De Sion Corran tus lágrimas Como un río Día y noche No te des reposo No tengan descanso Tus ojos Levántate Da voces En la noche Al comenzar Las vigilias Derrama Derrama como agua Tu corazón Ante la presencia Del Señor Alza Hacia Él Tus manos Por la vida De tus pequeños Que desfallecen De hambre En las esquinas De todas De todas las calles Levanta tus manos Allí Señor imparte Un clamor Diferente A esta casa Que se levante Una intercesión Por las generaciones Y los hijos Que desfallecen De hambre En las calles Que las murallas De esta casa Se levanten A favor De sus generaciones Y derramen Su corazón Delante De la presencia Del Señor Porque hay un clamor Desde el trono El Padre Llora Por sus hijos Que mueren Hay dolor En el corazón Del Padre Porque Él ama Él ama Él ama Él ama Él ama Él ama Él es el que da vida Porque no lo entendemos Hace unos días atrás Unos meses atrás Después de que Dios Nos afirmó En la decisión De la adopción Dios empezó A abrir su corazón Y me despertó Una mañana Y me dijo Quiero que ores A raíz de un sueño Que me dio Y mi sueño Es este Yo entraba A un edificio Como los de Manhattan Espectacular Lleno de vidrios Muy bonito Muy, muy, muy alto Solo salían Hombres Varones Muy bien Vestidos Yo los miraba Y los admiraba Y decía Wow Señor Esta gente Es profesional Wow Dios Esta gente Tienen cargos Importantes Wow Dios Que tremendo Tan jóvenes Y veía Jóvenes Jóvenes No solo Gente adulta Venían de un lado A otro Estaban ocupados Y salió un hombre De una oficina Con un vaso De whisky En su mano Ya un hombre Adulto Anciano Muy bien Muy bien Vestido Su forma De hablar Muy refinada Me trató De una manera Increíble Y me dijo Pastor acérquese Acompáñeme Y mientras que yo Iba caminando Le hablaba A un joven Y le decía Wow tú tan joven Y tienes todo Este éxito Ya No me respondió Nos subimos En un ascensor Fuimos hasta El último piso Cuando se abrieron Las puertas Había un salón Grande Había meseros Sirviendo droga Sirviendo alcohol Y habían lechos Colchonetas En los pisos Y estos hombres Tenían relaciones Con esos niños Y yo miré eso Y yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Y Dios me dice Acompáñame Y bajamos A lo profundo De ese lugar Y yo vi Lugares oscuros Niños Que salían Y Dios me dice Hoy te quiero mostrar Una realidad De cosas Que ustedes Ni siquiera conocen Yo no sabía Eso amado Yo no sabía Esas cosas Luego que salió Esta película Que ha causado Incluso hasta Controversia En la iglesia Porque algunos Dicen que eso Es cuento Y Dios me dijo Te voy a mostrar Cómo crecen Estas generaciones Maltratadas Dañadas Y abusadas Y luego me llevó A una especie De río Y yo veía Estos niños Que vi pequeños Ya grandes Y ellos se comían A sus hijos Y yo decía Wow Señor Que tremendo Y Dios me dijo Así crecen Las generaciones Lastimadas Insensibles Duras Y Dios me dice Yo quiero Que tú rescates De las garras Del mismo infierno Al hijo Que te voy a dar En adopción Amado Cuando yo recibí Esto Yo solo lloraba Y yo decía Wow Señor Y Dios me dijo Cuánto ha hecho Mi paternidad En ti Cuánto puede sanar Una paternidad Cuánto puede El amor Puede sanar Esa es la frase Que en el curso Que hemos estado Recibiendo Todo el tiempo Nos dice Gente que ni Conoce a Dios El amor restaura El amor sana El amor sana Nosotros No sabemos eso Por concepto Lo sabemos Por experiencia Propia Y nos rehusamos A aplicarlo Por orgullo Días después Y yo sé Que me están Escuchando Una pareja Que amo Profundamente Dios me despierta Y me pone A orar Por sus hijos Y yo clamaba Era algo Que yo no podía Ni entender Eso me salía Desde mis entrañas Un clamor Un clamor Un clamor Y yo lloraba Y Dios me decía Ora por los hijos De ellos Ora por los hijos De ellos Cuando yo les hablé No entendieron Y ojalá Entiendan Lo que Dios Quiso decirles Dios me dijo En una dimensión Muy pequeña Te permití Experimentar Mi llanto Y mi clamor Por las generaciones Porque era algo Que yo no podía Ni resistir Amados Ni siquiera Mi corazón Ni siquiera Mis Mis sentimientos Mi mente Puede Alcanzar A experimentar Una milésima De lo que Dios Siente Las generaciones Oh Dios Dios las ama Profundamente Muchas de las cosas Que Dios les ha hablado A ustedes Iglesia Dios las va a cumplir En sus generaciones Y ustedes están Abrando Abriendo camino Labrando un camino Para que ellos puedan Recibir el pacto Y la promesa De Dios Hay cosas Que nosotros No veremos Aunque Dios No las prometió Las verán Nuestros hijos Y viviéndola Ellos Es como si nosotros Las viviéramos Esta casa Tendrá un resurgimiento Y Dios Añadirá Pero no Por un crecimiento Como tal vez La iglesia Hoy en día Ha intentado Hacer crecer Por métodos Intentando Hacer Actividades Para Llamar La atención De las personas Dios me dice Que les diga Que ustedes En este tiempo Van a empezar A parir hijos Y se va a levantar Una generación Nacida Y Dios Llenará Esas bancas De hijos Nacidos En esta casa Resultado De un fruto Y de un proceso Y Dios Me dice Que te diga Algo Amanecer De la esperanza No llores Tu proceso Porque aunque Ha sido duro Eso te ha preparado Y aún falta más Dice el Señor Pero un día Ustedes Tendrán La fuerza Como aquellas Mujeres Hebreas Que hincadas Daban a luz Por preservar El nacimiento De una nueva Generación Hay cosas Que ustedes No entienden Que Dios Ha hecho Durante tantos Años Esas mujeres Tal vez En un momento Dijeron ¿Por qué nos toca Tan difícil Aquí en Egipto? ¿Por qué El trato Tan duro La demanda El esfuerzo Dios Estaba Amados Formando Vientres Caderas Fuertes Para que se Anticiparan Al edicto De muerte Que Satanás Había levantado Sobre las generaciones No se morirán No se morirán Las generaciones Aquí Dile conmigo No se morirán Las generaciones Aquí No se morirán Las generaciones Aquí Las daremos A luz Las daremos A luz Las daremos A luz Quiero decirte Algo Último Esto Dios Esto Dios Me lo recordó Esta madrugada Dios me dijo Te lo había hablado No lo olvides No lo olvides Tuve que Levantarme A notarlo Lo voy a ver En pantalla Segunda de Reyes Capítulo 23 Versículo 8 Está la promesa Mi pastor Está la promesa De Dios Para tu casa Segunda de Reyes Capítulo 23 A partir del Versículo 8 Josías Trasladó A Jerusalén A todos Los sacerdotes Que vivían En otras Ciudades De Judá Retornó El sacerdocio Que lindo Esto Un niño De 8 años Entendió En donde Estaba La clave Volver Al altar Y se Restauró El sacerdocio Pero mire Que hace El trae Todos los Sacerdotes Paganos Dice Que profanaron Los santuarios La casa Del Señor Y todo eso Incluso Que se levantó Para suplantarlo De Dios El lo destruyó Dice También profanó Los santuarios Paganos Donde había ofrecido Sacrificios Desde Jeba Hasta Berseba Destruyó Los santuarios Que estaban A la entrada De la puerta De Josué Gobernador De Jerusalén Esta puerta Estaba situada A la izquierda De la puerta Principal De la entrada De la ciudad Verso 9 A los sacerdotes Que habían servido En los santuarios Paganos No se les permitió Servir en el altar Del Señor Dios va a depurar Su altar Iglesia Créalo En Jerusalén Pero se les dio Permiso Para comer Pan sin levadura Con los otros sacerdotes Verso 10 La clave Después El Rey Profanó El altar De Tofet En el valle De Ben-Inom A fin De que nunca Más Nadie Lo usara Para que Para sacrificar A un hijo O una hija En el fuego Como ofrenda A Molok Dios va a levantar Una generación Diferencial Que no se dejará Llevar Por sus deseos Sus sueños Y sus gustos Y Dios Levantará Una generación Con una conciencia Tal De lo que representan Las generaciones Como lo fue Josías Señor Terminamos Este tiempo Levantando Nuestro corazón Y nuestras manos A Ti Llénanos De Tu gracia Impártenos De Tu paternidad Para que Nuestros hijos Puedan recibir El agua de vida Y si está Ahí con sus hijos Ponga las manos Sobre ellos Y usted mismo Va a bendecir En este momento A sus hijos Que sea la boca De los padres Los que bendicen En esta mañana Abra la boca Abra su boca Aún mire Yo siento Que el Espíritu Santo Va a abrir Sus labios Y aún usted Va a poder Profetizar Sobre sus hijos El destino De Dios La bendición De Dios Sobre ellos Ponga sus manos Ponga sus manos Ponga sus manos Que ellos sientan Sus manos Sobre ellos Pongan sus manos Bendígalos 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 Que salga Una palabra De bendición De su boca Bendecimos Nuestras generaciones Bendecimos Nuestras generaciones Generaciones Con el corazón De Josías Generaciones Que entenderán El valor de Dios Para sus vidas Generaciones Que serán radicales Generaciones Que buscarán A Dios Que amarán A Dios Que tendrán En cuenta Su palabra Generaciones Que temerán A Dios Que respetarán A Dios Que elegirán Por Dios Que restaurarán El altar caído Generaciones Que se vestirán De sacerdocio Porque entenderán Que a nadie más Le daremos La gloria Y el honor Solamente A nuestro Dios Generaciones Que limpiarán El escenario De sus vidas De los altares A ídolos Que heredaron De sus padres Generaciones Que tomarán Decisiones Contundentes Ellos serán Llamados Reparadores De portillos De ruinas Antiguas De desolaciones Antiguas El plantillo De Jehová En los cuales Dios manifestará Su Espíritu Santo Para anunciar El año De la buena Voluntad De Dios El año De la sanidad El año De la restauración Y el año De la libertad Dile conmigo Señor Dame el temor Dame la sabiduría Dame la capacidad Dame la gracia Para cuidarlos Que mientras Yo viva Mis hijos Señor Te sirvan A ti Como el único Pero también Oh Dios Yo te pido Que levantes Detrás de ellos Señor Cuidadores Como lo fue Joiada En la vida De Joás Como lo fue Sofonías En la vida De Josías Guíalos Para que alcancen Su destino En ti En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Gloria sea dada A nuestro Dios Gloria sea dada A nuestro Dios Gloria sea dada A nuestro Dios En el nombre En el nombre De Jesús Oye Que llama Cheya Callaba Orateya Queya Seya Vaya Cheyara Orebe Sheteriraba Callaraba Cheyaraba Oraba Seya Torere Queyaraba Cheyaraba Orebe Meteya Queyarando Sheterere Queyaraba Obe Sheterir Mayaja Yaraba Seyaraba Orebe Sheteriraba Callaraba Seyaraba Sella 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 Lo que nos diste Sella 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 Con tu gracia Sella Sella Con tu unción En el nombre De Jesús Amén Señor Y Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga O como sea Fábios Nuestro Que Dios Escríbete Amén Amén A